Bueno, yo porque quiero que se aclare justicia para ahí, o sea que a él lo asesinaron, sí, o sea lo mandaron a asesinar y quiero justicia por la familia y por las niñas, que las niñas se quedaron sin papá y yo estoy acá presente pidiendo justicia para el mismo y para la familia. Porque tenía, o sea que el doctor Luis tenía, digamos, contra la presidenta y lo que dijo, él tenía todo confirmado, todo cierto, o sea que él estaba apuesto a todo, o sea que puso el pan sobre la mesa, el pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas de la mesa y con mucha verdad, nada de mentira. Y entonces por eso lo mandaron a asesinar, como sí o como no, porque hay mucha oscuridad, por empezar, porque la presidenta es capaz de cualquier cosa, no se puede esperar más nada, la gente está cansada de todo esto. ¿Cómo, cómo? No, nosotros estamos, yo por ejemplo estoy en silencio y para hacer un homenaje a Bismo, porque sin embargo se volaron de él, de la casa del gobierno, todos los que están en el gobierno se cagaron de risa. Y no es así, hay que respetar, porque mataron a un fiscal, que la verdad yo como persona no se lo merecía eso, porque se podría hablar, hablar y arreglar las cosas hasta que se sepa toda la verdad. No mandar matar, no creo, no creo, no creo, no creo porque se tapa todo, la gente está cansada, desde mi punto de vista se va a tapar muchas cosas.